Me llamo Carlota y tengo 17 años. En esta sociedad a veces la gente no sabe lo que es la discapacidad intelectual y deberían saber qué es. Que si no me conoce, que no me juzgue. Porque soy una persona normal y necesito mis apoyos. Tienen que saber qué es la discapacidad intelectual en todos los colegios. Hicimos una charla de sensibilización, hablamos de qué era a Disly, las cosas que tenía, explicamos un poco cómo era la asociación. Y lo que me pasó en el colegio que dije, me están escuchando por primera vez en un colegio, de un instituto, porque yo he pasado por eso, el año pasado estaba en su lugar. Pues que me estaban escuchando con lo que teníamos, la lectura fácil, la discapacidad intelectual. Fue importante porque tienen que saber qué es la discapacidad intelectual y además nos llevamos una voluntaria que estuvo en el verano del campamento. Ese día me sentí muy escuchada y apoyada por la gente. ¿Nos puedes decir cómo sería el cole o incide en tus sueños? Que haya una inclusión hacia los colegios, que ya algunos lo están teniendo, pero que haya más y que no nos sentamos discriminados por tener la discapacidad. Para mí la inteligencia límite es que nos cuesta hacer las cosas y al cambio del tiempo las vamos consiguiendo. A mí me ha cambiado la vida a Disly porque antes no dialogaba con las personas, me costaba dialogar. Para mí a Disly significa que me está preparando para el día de mañana ser autónoma y valerme por yo misma. Yo he llegado a entender lo que era la discapacidad intelectual cuando entré a Disly. Hace muy poco, no entendía muy bien. Antes estaba, pues no tenía nada de amigos, nada, nada, y ahora ha sido todo genial. Ha ido todo para bien. Me oriento muy bien por la ciudad, soy introvertida y me expreso muy bien, me expreso adecuadamente. La discapacidad intelectual, inteligencia límite, pues que a mí lo que yo quiero hacer es hacerme conocer, que me conozcan todas las personas, porque ahora mismo parece que somos invisibles y nos tenemos que dar a conocer. Pues espero que cambie la mirada hacia la sociedad.